Esta semana en Gobierno en Acción La administración del alcalde, Enrique Peñalosa, continúa avanzando en la ejecución de obras. Esta semana, el secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, hizo entrega en la localidad de San Cristóbal nuevos espacios para juegos infantiles, canchas y zonas de acceso peatonal totalmente renovadas para los habitantes de este sector de la ciudad. En conjunto con la Alcaldía Local y la Superintendencia de Industria y Comercio, inauguramos la Casa del Consumidor de Ciudad Bolívar. En este espacio, los habitantes de esta localidad podrán recibir orientación, interponer denuncias y radicar demandas cuando sientan vulnerados sus derechos como consumidores. Nos unimos a la celebración del Día de la Responsabilidad Social, donde mediante nuestras buenas prácticas generamos impactos positivos en la ciudadanía y el medio ambiente. Te invitamos a la nueva jornada de Foros Locales de Derechos Humanos para la construcción de esta política pública. Mañana se realizará en la localidad de Chapinero. Seguimos trabajando por una Bogotá mejor para todos.